Por mi los años pasarán y siempre estaré mejor Mis enemigos sufrirán y nunca pagaré mi voz Por eso yo no estresaré, con mis amigos en los mares estaré Y yo seré joven hasta morir Y yo seré joven hasta morir Me vale lo que piensas tú, me vale lo que vas a hacer Y yo seré siempre como hoy, y no lo puedes entender Por eso yo no cesaré, con mis amigos en los mares estaré Y yo seré joven hasta morir Yo seré joven que 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 hasta morir